El abandono. Es durante los tiempos difíciles que se calibra la autenticidad de la amistad verdadera. Es en medio de tormentas cuando podemos identificar claramente la mano que nos extiende su ayuda, no necesariamente para resolver el problema, pero sí para apoyarnos y consolarnos. Así siempre ha sido desde la historia de la humanidad. Inclusive Cristo tuvo que enfrentar la ausencia de sus amistades cuando fue apresado para ser crucificado. Dice la palabra de Dios. Entonces todos los discípulos abandonaron a Jesús y huyeron. Mateo capítulo 26, versículo 56. Los discípulos no pudieron dudar de la grandeza de Cristo, ni mucho menos de su poder. Habían sido testigos fieles de todos los milagros, de las sanaciones, curaciones y liberaciones. Pero ni eso fue suficiente para que se mantuvieran al lado de Jesús en medio de esa tribulación. Judas lo vendió. Pedro lo negó. Todos los demás huyeron. Y el único que aparece en la escena del final es Juan al pie de la cruz. Solo imagínate el sentimiento de Jesús frente a los que decían ser sus amigos, sus discípulos. Quizá lloró amargamente. Seguro que hubiese esperado un poco más de ellos, algo más que abandonarlo y salir corriendo. Esta escena quizá se narra para que podamos entender que la naturaleza humana siempre tiende a los buenos momentos. Y que no sabemos manejar los momentos difíciles. No sabemos qué decir, ni mucho menos qué hacer. ¿Has experimentado esta situación? ¿Te han abandonado tus amistades o familiares cuando has tenido que enfrentar momentos difíciles? ¿Te has sentido solo en medio de la tormenta? Si es así, hoy esta palabra viene a consolar tu corazón abatido. Jesús, quien experimentó en carne propia lo que eso significa, hoy viene a darte consuelo, a reparar tu corazón herido, a levantar tu ánimo caído, a repetirte una y otra vez que no estás solo, que aunque no lo creas, Él está siempre a tu lado esperando que te des cuenta de eso y que le hables de tus tristezas, de tus insabores, para atender tu clamor y derramar sobre ti lluvia de bendiciones. Su presencia en tu vida será como el crepúsculo de la mañana, que viene a traer luz en medio de tanta oscuridad, que trae esperanza en medio de las tribulaciones, que trae paz en medio de la tormenta. Siente su presencia en tu vida, siente cómo consuela tu alma. Te conozco desde antes que nacieras, sé tu historia, conozco tus problemas, vi tus llantos y tus alegrías, y aún así te amo. Te amo, no importa lo que digas, por siempre te amo, siempre te amaré. Amén. Amén.